Perfecto, pasamos a la siguiente cuestión. Yo quería abrir un melón, creo que es algo peliagudo y bueno, no nos queda mucho tiempo, pero si pueden comentarlo brevemente, que es el de los diferentes enfoques, los diferentes modelos en psicoterapia. Porque ahora mismo en las listas de enfoque de psicoterapia pasadas en la evidencia, hay alguna terapia que algunas personas o muchas personas podrían considerar que vienen de un enfoque pseudocientífico, por ejemplo, de psicoanálisis y terapia psicodinámica. Pero claro, a la vista de la evidencia actual y en las listas que hay actualmente, entiendo que no podrían considerarse al menos pseudoterapia, al menos como se están considerando ahora. Entonces quería preguntarle eso, si consideran que son pseudociencias, no son pseudociencias, qué es lo que está provocando que se estén considerando como validadas, si es positivo tener esos diferentes enfoques, si es negativo y por qué. Y bueno, también el peso, yo creo que es importante considerar también el peso que tendría la teoría o la ciencia básica, incluso la filosofía de la ciencia en todo este aspecto. Este aspecto. Pues sí que es un melón, sí. Vale, yo creo que la cosa va por lo que decía yo antes. O sea, lo que hace científico a un enfoque no es que funcione, porque funcionar, funcionan mil cosas. Es decir, funcionar, funciona sentarte un rato a jugar a la Play. Lo que hace científico a un enfoque es su explicación acerca de lo que funciona o lo que no funciona. Y hasta qué punto esa explicación está basada en la evidencia y en la lógica. Ya está. Nada más y nada menos, ¿no? Entonces, a mí que salgan en las guías de tratamientos empíricamente validados o de tratamientos basados en la evidencia, cuestiones cuya explicación es a científica, en el mejor de los casos, cuando no anticientífica, pues lo que me hace preguntarme es en qué evidencia se está basando esto. Porque si se está basando en la evidencia de, pues lo que decíamos antes, de llego yo, imagínate, para no ser particularmente polémico, cojo el Reiki y digo, tengo una persona con un problema de ansiedad y entonces le hago una sesión de Reiki de dos horas, en la que le tumbo en una camillita con luz tenue, con velitas, con musiquita relajante, y yo le paso las manos a dos centímetros del cuerpo durante dos horas. Y esa persona, después de hacer esto dos veces por semana, durante dos meses, reporta sentir menos ansiedad general, de forma generalizada en su vida. Vale. Muy bien. Eso, según algunos baremos y según algunos estudios, eso es que la terapia ha funcionado. De nuevo, si hablamos, como decía antes Alberto, desde un punto de vista de la reducción del síntoma, ¿no? Esta persona reporta sentir menos ansiedad. ¿Yo estoy validando el Reiki? Desde mi punto de vista, no. Porque el Reiki, precisamente, la explicación que da, tiene que ver con las energías que esa persona estaría supuestamente manipulando al pasar, o limpiando, o lo que sea, al pasar sus manos por encima del cuerpo de la persona sin tocarla. Y estamos dejando a un lado otras cosas como el estar en un contexto que generalmente, para la inmensa mayoría de las personas, tiene un efecto relajante, de por sí. Aunque le hubieras dejado en la habitación, con su música, con su luz tenue y sus velitas, y te hubieras ido a tomarte un bocata enfrente, la cosa es, ¿el efecto habría sido el mismo o no habría sido el mismo? Entonces, bajo esa lógica, alguien podría meter el Reiki como tratamiento empíricamente validado para un problema de ansiedad generalizada, por ejemplo, porque ha reducido el síntoma. Entonces, claro, yo creo que tenemos que dejar de mirar. Claro, es que me siento un poco, como que estoy diciendo algo un poco peligroso en general, ¿no? O sea, es decir, tenemos que dejar de mirar los tratamientos empíricamente validados, porque se nos cuela por esa puerta un montón de basura. Pero claro, ¿cuál es la alternativa? ¿Y qué otra basura no se nos colará por la puerta si dejamos eso a un lado? Honestamente, no es algo para lo que tenga una respuesta clara, porque para mí implicaría lo que decía antes, un cambio, un giro prácticamente copernicano, un cambio absoluto en nuestra forma de entender la explicación del comportamiento. Y yo puedo ser muchas cosas, pero optimista no es una de ellas. Entonces, no creo que ese giro lo vayamos a vivir. Luego te encuentras con, yo recuerdo también, por tirar también de anécdotas, en el máster general sanitario, unas alumnas hicieron una presentación sobre unas metáforas de la... Ellas lo enmarcaban dentro de la terapia de aceptación y compromiso. Y su última diapositiva era algo así como, cuando los psicólogos discutimos, el único que sufre es el paciente, y entonces no hay que discutir. Hay que aportar cada uno desde su campo. Y claro, yo, pues a esas alturas del máster ya había aprendido a callarme, pero lo que me surgió fue un sonoro, vaya usted a la mierda. O sea, ¿cómo que no tenemos que discutir? Y esto lo enlazo y ya termino con eso, con lo que preguntabais acerca de si es bueno o es malo que haya enfoques múltiples. Yo creo que es bueno siempre que haya distintas formas de responder a la misma pregunta, siempre que esas distintas formas realmente aporten algo desde distintos niveles de análisis. En la variedad está el gusto, no siempre, pero la variedad siempre tiene la potencialidad de encontrar respuestas que a lo mejor a mí no se me habrían ocurrido porque lo estoy mirando desde un nivel de análisis determinado. Pero, repito, siempre que sea desde distintos niveles de análisis. Ahora, esta idea de, bueno, es que es legítimo que uno elija su nivel de análisis el que más le guste o su enfoque, el que más le guste. No, el que más te guste, no. Esto no es cuestión de gustar. A mí por gustar, me gusta muchísimo, como literaria, la explicación de psicoanálisis. Me encanta. Pero si es que es arquetípica en todo su sentido. O sea, es literariamente muy satisfactoria. Pues, ¿cómo no me va a gustar? ¿Qué es lo que pasa? Pues que tiene el pequeño, diminuto, mínimo, inconveniente de no estar basado en nada real. Entonces, ya no es una cuestión de lo que a mí me guste o me deje de gustar. Es una cuestión de unos principios éticos y de la protección por encima de todo de la persona vulnerable que viene buscando ayuda. Entonces, ¿está bien que haya muchos enfoques? Siempre que esos enfoques cumplan una condición básica, que es que se ciñan al método científico, a los métodos científicos, que tengan al menos esa intención de preguntarse lo que están haciendo, de tener unos fundamentos epistemológicos sólidos. Sí, rotundamente sí. Es bueno que haya muchos enfoques. Los que se salgan de ahí, no. Me da igual que tengan muchísima historia, es que se enseñan en todas las universidades. Muy bien, pues que dejen de enseñarse. Ya está. Bueno, pues hubo que añadir. Pensé que con esta pregunta por fin íbamos a estar en desacuerdo, así de forma más clara en algo, pero al final no. Se me queda decir que totalmente de acuerdo. A pesar de lo que decíamos, de toda la crítica en que están basados esos tíos de eficacia, nos encontramos con que, nos guste o no, también es el estándar. Este tema de la práctica basada en la evidencia, el estándar de investigación, en publicaciones, y de tratamientos con apoyo empírico. Y nos guste o no, pues en esos listados de tratamientos hay cosas que han demostrado sus resultados. Pues volvemos adelante. Una cosa que demostra un resultado, y otra es saber a qué se deben esos resultados. Efectivamente, la terapia psicodinámica puede deberse a procesos de aprendizaje, a lo mejor, ¿no? O al revés, ¿no? Aquí ya digo algo más arriesgado. A lo mejor los estudios que demuestran que la activación conductual funciona, en el fondo no se debe a cuestiones basadas en la ley de aprendizaje, sino al inconsciente o algo de este tipo. No lo sé. No hubo controlada ya que demostrarlo. Me chocaría, pero bueno, podría ser. Lo que no podemos quedarnos, creo, es que algo que en uno de los programas últimos que hicisteis, que estuvo muy bien, con varias psicólogas, como dando respuesta a preguntas así, más para la población general, planteabais también este tema, de alguna manera, ¿no? Entonces, ellas decían, bueno, claro, si funciona algo así, ¿no? Con estas palabras, si funciona la terapia psicodinámica es por el efecto placebo. Podría ser, pero eso hay que demostrarlo también, ¿no? Otro tema sería, de nuevo, qué es el efecto placebo, ¿no? Y si es el efecto placebo, ¿cómo funciona eso? Porque es que tampoco es decir mucho, ¿no? Y podríamos decir lo mismo de la terapia cognitivo-conductual, que ese es otro tema, ¿no? Al fin y al cabo, ahora mismo se supone, bueno, esto también según como veas la investigación, que cuando se compara la eficacia en general de las diferentes terapias, o no hay mucha diferencia, o cuando la hay, en algunos casos, es ligeramente superior la terapia cognitivo-conductual. Lo que yo no sé a día de hoy es que es la terapia cognitivo-conductual, porque te lees dos manuales de terapia cognitivo-conductual y se parecen absolutamente en nada, ¿no? Absolutamente en nada, aparte de ceñirse al modelo médico de una forma cada vez más preocupante, ¿no? Pero yo sin ser cognitivo-conductual, podría decir que lo que hago en consulta es terapia cognitivo-conductual. A lo mejor viene alguien a observarme y le digo, sí, mira esto que hice. Realmente se basaba en esto y lo otro, era una reestructuración cognitiva, aunque no lo fuera, o era una cosa que haga los cognitivos-conductuales, ¿no? Pero bueno, igualmente sí que pienso que tiene valor, que no podemos desechar, incluso aunque nos duela, el polémico MDR, ¿no? La cuestión es que eso está ahí y da un resultado, ¿no? El resultado sea lo que sea el resultado. Investiguémoslo, a ver qué pasa. Si realmente, y yo lo pienso, pues seguramente no hace falta ponerse a hacer movimientos bilaterales delante de la persona, ¿no? Y basta con la narración y con la exposición de nuevo a los procesos traumáticos y con todo lo que sucede dentro de la sesión de terapia, ¿no? Pero esa es mi creencia, yo tendría que demostrarlo esto, ¿no? Y lo mismo con el enfoque psicodinámico. Desde luego aquí hablo del psicodinámico en contraposición al psicoanálisis clásico. Desde luego yo no voy a... Para mí no tiene valor esto de sentarse en un diván con el psicoanalista dando la espalda en un silencio sepulcral y haciendo alusión a conceptos me sale decir rancios, ¿no? Si te leo hoy en día terapia psicodinámica que no esté basado en ese tipo de cosas, al final es muy fácil traducirlo a otras cuestiones porque estamos hablando como temas de aprendizaje, ¿no? Hay cosas que hablan que tú dirías, ah, esto lo que está diciendo es la historia de aprendizaje de la persona, ¿no? La historia de apego lo llamará a lo mejor ahí, ¿no? No hablan tanto aquí de envidia de pene ni complejo de lectra ni estas cosas, ¿no? Algunos sí, evidentemente. Bueno, como decíamos, con todos los sesgos y problemas que tiene el Ministerio de Educación en eficacia de las terapias, pues las que están ahí por lo menos merecen que las tengamos en consideración, pero siempre que sigamos estudiando y viendo efectivamente si podemos dilucidar por qué funcionan y si es la mejor opción, ¿no? Porque si también hay otras opciones disponibles que son más eficientes para el mismo problema, sin embargo, si un caso, imaginemos que funciona la terapia, sea lo que sea funcionar, la terapia psicodinámica, pero funciona también la terapia cognitivo-conductual, pero la segunda tiene resultados en ocho sesiones y la primera en ocho años, pues es una cuestión ética también que lo hagamos, que hagamos terapia cognitivo-conductual. con ese caso, ¿no? Yo creo que, bueno, esto es una cosa si quizás voy a decir demasiado abstracto, pero al final los diferentes modelos de terapia son como diferentes envoltorios con las que presentarle algo a los consultantes y en función también de sus visiones del mundo, a unos les puede encajar más una cosa u otra y puede ser más fácil entrar por ahí en un proceso terapéutico, aunque luego lo que haga que ese proceso avance sean otras cuestiones diferentes a las que propone la teoría detrás de ese modelo. Esto lo digo porque hay muchas veces gente que llega a consulta o que pide consulta y dice, bueno, yo no quiero ir a un conductista, por ejemplo, ¿no? Y no porque la terapia de conducta no sea eficaz, sino por lo que sea, su creencia de lo que es un conductista, porque ya ha probado con otro, pero que no era bueno, o no encajaron, o lo que fuera, o sea, en ciertas circunstancias, o al revés, ¿no? Yo no quiero ir a una terapia psicodinámica. Yo he tenido un consulta con tanta gente que me ha dicho, bueno, he estado un año en psicoanálisis y no me ha servido de nada y ahora me está sirviendo esto, como al revés, he estado, o gente que hagan dos cosas, he estado con una terapeuta de conducta y no me ha servido de nada, así que no quiero hacer terapia de conducta. Pero claro, ahí habría que ver qué es lo que falló, seguro que no fue el enfoque, sino otras cuestiones, ¿no? Pero en cualquier caso eso puede determinar que una persona busque o esté más dispuesta a implicarse en un tratamiento independientemente aquí ya no creo que sea lo fundamental el criterio de objetividad o de que tenga razón o no en buscar ese tratamiento, sino que por lo menos sirve de puerta de entrada para que alguien tenga la confianza porque es un factor también importante de las expectativas de esto me va a servir, ¿no? Esto que me propone este psicólogo que me está hablando de tipos de apuntos me encaja porque un día leí una cosa en la Cosmopolitan que decía antes Ricardo pero no sé si existe todavía o hace muchos años la Super Pop que yo creo que eso no se acorda de ir los más jóvenes pero bueno si eso sirve para que la persona entre en terapia pues creo que también es importante tener en cuenta no sé si al final me he liado mucho porque me he puesto un poco divagar pero bueno Hay una cosa que has dicho que yo creo que es muy interesante y que además nos lleva un poco a cerrar el círculo con lo que decíamos al principio que viene a ser que el modelo no garantiza que uno sea un buen terapeuta es decir uno puede estar utilizando un modelo validado según los estándares que nos dé la gana y ser un terapeuta pésimo pésimo y que lo que estés haciendo sea espantar a la gente de tal manera que cada vez que oigan hablar de ese modelo digan nunca más porque esto fue un horror y al revés hay personas que funcionan desde modelos terapéuticos pues incluso de ese psicoanálisis clásico vamos a decir un poquito modernizado para que no estén de espaldas que son terapeutas excelentes en el sentido de entablar una buena alianza terapéutica y conseguir unos resultados en los objetivos marcados y creo que eso es lo que precisamente nos tiene que llevar a estudiar qué es lo que hace que la terapia funcione y cerrando el círculo qué es lo que hace que o sea dónde está la diferencia ahí y probablemente la diferencia ahí esté en la interacción yo soy partidario siempre de enfoques que te permitan entender precisamente por qué tu interacción funciona creo que es donde está la potencia para mí del análisis de conducta y y eso no operar un poco azarosamente pero vamos sí eso es una es una pregunta relevante que nos tenemos que hacer yo creo un poco azaros que nos tenemos que hacer